Y pregunté, ¿quién era el próximo que venía? Y fue cuando yo grabaron aquello de Terinco con la puya Terinco con la puya, con pique de humedad Y Eduardo conoció el amor de Getarne en la tarima Yo estaba grabando ¿Ya te lo tomaste tan rápido? Ya se fue Ah, pero madre mía ¿Qué se pasa rápido? Muchacho ¿Eso está caliente? ¿Te lo tomaste así? ¿Caliente? Cuando viene paña La tasa que está caliente La tasa que está caliente Los cuarteteros que hay por ahí un montón Están acomodados Está un poquito caliente Armando sabe de eso En un seminario que no tiene chance Tiene que ser ahí Ahí o sea, te pasa el tiempo Y ahí es la toma que tú sabes ¿De cuál es el CT? Yo le hago un tipo de 4 Que bajo de 10 y 12 Esto es Esto es una batería Duración Así que si usted quiere probarse Por ahí, ¿verdad? Así que 4 veces Y para adelante cualquiera Ahí está Compáy, compáy, compáy Pero cuando yo hago pico a pico Con un pie forzado Aquí es un seminario Y le voy a dar más Y le voy a dar más Sí, porque en la feria de Antesanía de Banalquita Yo voy a estar allí Haciendo un pico a pico ¿Ah, sí? Sí, señor ¿Qué día? El domingo no tiene ¿Ah, sí? Mañana lo loco Yo Yo creo que yo tengo un problema Porque yo creo que yo estoy ahí también Pero, Salvador Hay que ver con él Para tu tranquilidad El probador que va hoy A su pico a pico No es todo Él se puede ir a pico a pico Claro Usted puede ir a pico a pico Yo siempre hago disponible Para practicar Y también la cojo Porque, como yo digo Yo no voy a ir ahí Ellos le dicen a pico a pico Pico a pico Eso es Uno se dice El otro se dice ¿Verdad? Contenado Una controversia Una controversia Ajá Bueno, este número ¿Qué se explica a Víctor? Víctor es bueno ¿Ah? Víctor que es bueno Es bueno Pero yo que canta En música Y para nada más Ajá Música A cantar por mis sabanas Pero el marrito me trato A cantar por mis sabanas El marrito me trato Podía no matrimonio Y el reto de la mareada La cabra por sus ventanas Me ha dejado en su plantillo Y cerca del parque río Con sus calmas cristalinas Recorre por las esquinas Y a morir Porro mío Recorre por las esquinas Y a morir Porro mío A Torino le gusta esa No A él le gusta Las novelas Las películas Pero este Tony dice no A Víctor sí A Víctor sí lo ve Y ahí se queda A Víctor sí le gusta No tiene comparación Relaciones no Con eso No Ni tampoco te gusta Caminando A pie Caminando en Puerto Rico ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Te gusta? ¿O no? ¿Te gusta caminando a pie? ¿Allá en Puerto Rico? Sí ¿Ah? Tú no sabes ni qué es lo que uno le está diciendo ¿Ah? Tú no sabes ni qué es lo que yo te estoy preguntando Que sigue caminando allá en Puerto Rico Ajá ¿O noman? ¿Te gusta caminando a coffee? ¿C Cherme? ¿Te gusta caminando a weekly? ¿Api 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 ¿Api